Sucedió, ya sucedió, que sucedió, ya sucedió, esto sucedió, esto acaba de suceder Bienvenido a nueva persona, te hemos visto llegar al canal Buen día amores, creo que hoy es el día en el que llegamos al millón de suscriptores Aunque lo haya celebrado ya probablemente en Twitter Instagram, mis stories y tal Pero lo celebramos hoy aquí porque estos vídeos van con dos días de margen ¿Qué hacéis un millón de personas aquí? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? Bueno, mi casa es pequeña, pero supongo que ahora ha sitio para un millón de personas Si nos apretamos y apilamos todos como los castellets ¿Qué se hace en Cataluña, en mi tierra? Bueno, pues nada, pues... pues nada La verdad es que no sé muy bien qué decir, estoy un poco abrumada por la situación Aún y estando abrumada... ¡Ah, ha venido otro! Aún y estando abrumada, tengo que hacer cosas hoy Tengo que hacer compras para reyes, que me faltan algunos regalos Porque mañana me voy a ver a mi familia, me voy a Barcelona Y, bueno, aparte de mi familia porque la otra mitad está en Francia Y claro, necesito, pues, los últimos detalles Porque mañana pillo el tren y me voy de mañana hasta... me voy cuatro días Tengo muchas ganas porque voy a ver a mi padre, voy a ver a mi hermana, a mi sobrino A mi cuñao, y a Em y a Max, el perrito de mi padre Estoy muy happy por eso y porque hoy llegamos al millón Pero bueno, nos vamos de compris, que es algo que también me gusta, la verdad ¿Para qué mentir? Me hace bastante ilusión Y vamos a por el día, vamos a por el día del millón en Melogolet ¿Te imaginas que ahora no llegamos? No llegamos, en plan, tardamos una semana Pero bueno, yo creo que hoy sí que llegamos, pero ya veremos Ya estamos listas para irnos I like them, I like them so much Yeah Hoy quedan bien con el conjunto Yes Justo cuando me iba a ir me ha llegado este paquete Que no sé lo que es, mira, tengo esto ¿Os acordáis de cuando? Porque era como que... Bueno, esto son regalos Oh my God Hazlo en plan rollo cadera A ver, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que separarnos porque si no Yo voy a ver los regalos y ella va a ver sus regalos Vamos en búsqueda de regalos de reyes Entonces, como algunos son para ella Pues nos vamos a separar Para no ver los regalos ¿Tú también tienes que comprarme para mí? Algunos sí Vale Entonces, hemos quedado en un punto Ahora nos separamos ¿Dónde hemos quedado? En la FNAC A qué hora Pues en un día Bueno, cuando la primera esté allí Avisa a la otra Eso, eso Vale En la FNAC, pero ¿dónde? En lo de los libros Vale Ya Pero ¿por qué vienes con la vida? Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Ah, vale, vale Yo tengo que ir ahí, vale, perfecto Choca Adiós Hasta luego Mira qué objetivo más Compacto y funcional Para el daily vlogging ¿Eh? Perfecto Me lo compro Claro Vale Nos hemos vuelto a encontrar ¿Qué tal van tus compras? Yo ya tengo todas Me faltan unas poquitas Yo tengo aquí Unas cuantas ya Ya, o sea Pero no las vienes mucho Los miras de reojillo Pero no las vienes mucho Porque Pero bueno No tienes rayos X Que yo sepa Así que Aparte No sé qué son Pues ya está Pero el grande lo intuyo No, el grande no intuyes Nada Y ahora vamos a A seguir comprando Que A mí me quedan unas cosillas Pero creo que hay una cosa De la lista Que no vas a tener KDP Ah, que me has comprado Toda la lista Pues tú no tienes toda la lista Porque me has pedido cosas De millonaria O sea Yo no tengo toda la lista Unas bombas De mil euros ¿Sabes? O sea No vale mil euros ¿Dónde que no? Vale menos Ya, claro Aparte A las bombas ya iremos A un sitio Para comprarla Bueno Pero Entonces no te compro ya Nada más ¿Te jodes? No te compro ya nada más El tío bueno viene en tu cumpleaños Ah Claro es que mi cumple es el 19 Bueno Vamos a comprar una cosilla que me falta Y luego creo que en Apple también tenemos que ir Así que Oh my god Día de compras Está todo lleno de gente comprando para reyes Holy shit Bueno Bueno No sé si en un me los anseo mencioné a una tal Rita Que me menciona mucho por Twitter Y siempre siempre me hace reír un montón Ella es Rita Por favor La leyenda de Twitter está viva Y me la he encontrado Rita Que guay tía De verdad O sea Es una leyenda Es una leyenda Rita Porque la conozco yo La conocen varios youtubers Porque es como súper graciosa Siempre hace unos edits Súper graciosos Y me río un montón Con todo lo que me pone De verdad Ha sido muy guay Me ha hecho mucha ilusión Conocer a Rita Rita MC ¿no? Rita MC 10 o algo así Es como The Legend Si es que María también la conoce Si es lo más Hay muchos youtubers que la conocen Y que Tiene una mente prodigiosa Que guay tío Encontrármela No sé Así o como Al principio Como iba con las bolsas Me dice Te puedo dar un abrazo Yo no sé quién es Claro Dame un abrazo Y como que me he abierto así Pero yo no podía abrazarlas ¿Sabes? Porque tenía las bolsas En cuanto he sabido que era Rita ¿Nilo? Sí ¿Nilo? Sí Hola Claro Hola ¿Qué tal? Sucedió Ya sucedió ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Esto sucedió Esto acaba de suceder Au Acabo de hacer un directo en Instagram Viendo como llegamos al millón en directo con vosotros ¿Qué diario? Llevamos Medio de compras para Reyes No me he despertado Con lo Con Viendo que habéis Habíais hecho dos hashtags preciosos Medio de compras No he encontrado todo Pero creo que ya Es suficiente Me he encontrado a Rita MC The Legend Llego a casa Y veo una mención Que me dice Te quedan 16 Para llegar al millón Antes de eso Había ya editado el blog Con lo cual Bien Me meto en el subcount este Veo que Efectivamente quedan como 8 Para que Para llegar al millón Hago el directo en Instagram Llegamos Twitter se vuelve loco Trending topic en Argentina Fue Lo cual me parece también brutal Ostras Esa vela ha estado encendida All night Pues menos mal que no he quemado mi casa What? What the fuck? No se que decir la verdad No se que decir Bueno lo he dicho antes ya Bastante O sea que Que no se Que no me esperaba yo esto en el canal Cuando empecé No No sabía yo que esto Iba a ser así O sea No se No se Es muy raro Es muy raro Que tenemos Hay O sea Dos canales Con más de un millón de subs Cada uno Que para mi esto es brutal Vale Que no soy gamer Troncos Que no soy gamer Y soy chica Aquí en España Fíjate Oh my god Muy fuerte Estoy flipando En fin Estoy flipando Que muchas gracias por todo el apoyo De verdad No me lo creo O sea No se No se Si me merezco esto Si no Si Si I don't know En fin Que muchísimas gracias por estar aquí cada día Os lo juro O sea No hay Ahora mismo Nada Que me motive más En la vida Que esto tío Es muy fuerte Pero Os estoy siendo absolutamente sincera Que no hay nada Que me motive más en esta vida Que hacer esto tío Y es muy fuerte He encontrado Mi motivación Y he encontrado Un O sea He conseguido Que mi máxima motivación Sea mi trabajo Tío Tú sabes lo que es esto O sea No sabes lo que valoro esto Porque soy muy consciente De que esto no lo tiene todo el mundo Y de hecho casi nadie tiene esto Y a mi me parece que Los que nos estamos dedicando a esto La gente que es youtuber Ya hablando solo de mi gremio ¿Vale? Solo de este apartado Porque obviamente hay mucha gente Que está trabajando de algo que le gusta Por cualquier oficio Pero de esto Sabes Que es algo super nuevo Y los que nos dedicamos a esto Tenemos que tener en cuenta Que tenemos una suerte De la hostia Esto es Un Un logro En conjunto Y Quiero que Esto No No quiero que lo veáis como Ah mira que guay Esta tía Ha conseguido un millón Que de puta madre No Quiero que lo veáis como Si esta tía Ha podido Yo también No estoy diciendo Que yo haya conseguido Algo super De la hostia tal Y que tú también puedes No estoy diciendo Que estoy consiguiendo Algo Que me había propuesto Es posible Tíos Es posible Sea el que sea Tu objetivo Puedes llegar a ello No te va a caer del cielo No me malinterpretéis No estoy diciendo Que sea fácil Para unos será más fácil Que otros Obviamente No todos venimos Del mismo background No todos tenemos La misma situación Familiar La misma situación Económica No todos vivimos En el mismo sitio Igual en un país Es más complicado Que otro En España Si eres joven Emprendedor Es un poco complicado Pero De verdad Buscad la manera Porque existe Dicho esto No sé por qué Me he puesto tan profunda Tan intensa Voy a No sé lo que voy a hacer Ahora la verdad No sé si grabar un vídeo Creo que voy a grabar Un vídeo Que tengo pensado Es un vídeo Es un vídeo De los que se avecinan En enero De lo que va a ser La semana especial El último día Justo antes De que empiece Esa semana Os explicaré Por qué Vale Os contaré El por qué De esa semana especial Muchas gracias Somos más de un millón Y me lo more Y a por más logros Y más cosas Y más aventuras ¿Qué hace? Ok Podréis observar Que ahora mismo Estoy en una Localización distinta Ahí hay una persona Peinándose Que resulta ser mi hermana Es porque Ya estoy En casa de mi hermana ¡Oh! ¡The plot twist! Os voy a contar Qué ha sucedido Para que Yo esté grabando Ahora mismo Con el móvil Que es como estoy grabando Pero se ve bastante bien Así que estoy bastante contenta He venido a casa de mi hermana Como ya sabéis Mi hermana se está Desenredando el pelo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin Porque me gusta Cantar con el ¿Con el? ¿Con el? Con el cepillo Con el cepillo Te gusta cantar Cosas de tu interior Que solo tú escuchas ¿No? Porque vamos No has cantado nada Pero Pero la cosa es que He venido a casa de mi hermana Como podéis observar Y Me he dejado la cámara Con lo cual La segunda parte de este vlog Es esta Por un motivo Y es que Solo tenía la primera parte Pasada a este maravilloso disco duro No sé por qué la pasé Pero la cuestión es que Bien Melo Bien Hiciste bien Hiciste muy bien Entonces Como no tengo la segunda parte Que tampoco era importante Yo estaba en casa Sin hacer nada O sea Después de esto Ya me quedé en casa Relajándome Y terminando el libro Que por cierto Lo acabo de O sea Lo he terminado esta mañana Y es flipante Pero bueno La cuestión Que me alegro Melo del pasado Te quiero Te quiero Dicho esto No quiero aportar nada más En este vlog Y nada más Sobre mi experiencia Mientras mi hermana Se está cepillando el pelo Y bailando una música Inexistente Porque todo esto Lo veréis mañana También Está M Que ahora mismo Está afuera Con mi sobrino Y bueno Todas estas cosas Las veréis mañana Que me alegro De no haberos O sea No haberos dejado sin vlog Me alegro mucho O sea De verdad No sé en qué momento Me paséis sus archivos ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué te ríes? O sea ¿Qué es lo que te ríes? ¿Qué se supone Que estás haciendo? Estoy bailando Güey ¿Por qué estás tú Bailando sin música? ¿Acaso te crees tú Que esto es una fiesta? ¿Qué te ríes? Es que eso No lo puedes entender Porque eres argentina Tú y yo soy de otra parte Que no sé De dónde es el acento Que yo hago Cuando hablas así ¿Es que acaso Tú estás bailando? ¿Tú te crees Que esto es una fiesta? Quería compartir O sea Me sabía muy mal No poder subirlo Y el hecho de Haber podido subir Ese cacho Que habéis visto al principio Me ha hecho muy feliz Porque Rita es una legend Y pues quería que lo vierais Porque sé que Entre el fandom Os apoyáis un montón Y como que Os conocéis entre todos Lo cual está muy guay Es muy bonito Todo Dicho esto Muchísimas gracias Por ver este vídeo Aunque sea un poco extraño Y tenga dos mitades Raras Si os ha gustado Le podéis dar a me gusta Y si no os gusta Enviarlo a vuestros enemigos Y que se jodan Wow Esto es de la Melo All School Del 2012 ¿No? No sé hace cuánto De esa Melo Dios mío Como pasa el tiempo Si os ha gustado Mucho mucho Os podéis suscribir al canal Porque subo un vídeo Cada día Cada día Incluso cuando creo que no voy a subir Subo De alguna forma Forma mágica Y nada Os dejo aquí Como siempre El botón para suscribiros Aquí el vídeo anterior Y nada Que nos vemos mañana Como siempre ¿Vale? Os quiero un huevo Choca Chao O aquí Chocar en el iPhone Y que se quede Negro es imposible Oh my god Y ahora soy blanca Y'all Y'all Y ahora soy blanca No ¡Gracias!